Último bloque de la tertulia, momento de telegramas. A ver, los escucho, creo que querían ir por el mismo lado, ¿no? ¿Quién arranca? Recordar a Mariano Arana. Como quieran, yo, nada, estábamos conversando acá en la pausa también entre todos, haciendo un recuerdo y un repaso de lo que fue la figura de Mariano para, bueno, para diferentes generaciones, que estamos acá también, que lo vimos desde diferentes perspectivas y, bueno, no podíamos, de hecho, no podíamos dejar de mencionar y de recordar en Mariano un ciudadano montevideano por excelencia, un amante de la ciudad, de la cultura de la ciudad. Obviamente también el intendente, pero creo que, por sobre todo, el ciudadano, el arquitecto, el intendente, el político frenteamplista, que se puso al hombro una campaña inesperada en primer lugar, su primera campaña, luego la intendencia como intendente, luego dos intendencias, con una intendencia bajo la crisis del 2002, con las complicaciones que tuvo, que también hablábamos, así que para todos quienes lo rodearon y lo conocieron y para toda su ciudad, digamos, la ciudadanía, también un abrazo en este momento de duelo con Mariano. Sí, no, también tener un comentario de pésame con el fallecimiento del arquitecto Arana, que creo que fue un gran político, fue un tipo que yo lo traté muy ocasionalmente, muy cordial y con un gran trato con todas las personas de todo el espectro político, que realmente, ya leí a alguien que ponía en Twitter, no recuerdo quién era, que realmente trataba por igual a cualquier persona, viniera donde viniera, muy abierto de cabeza yo, y de los políticos que creo que cada vez queda al menos que te podía salir con algo inesperado. Yo me acuerdo que no era un tipo lineal, ni muchísimo menos, cuando fue todo el episodio de la Virgen en la Rambla, que en la Junta Departamental se votó, él tuvo una posición a favor de poner a la Virgen, porque realmente era un tipo de cabeza abierta, me parece que es realmente de esos políticos que quedan pocos, en el sentido que logró canalizar intereses, logró representar, pero sin ser nada dogmático. Y además creo que fue el último intendente de Montevideo que realmente tenía una mirada de Montevideo, un sueño para Montevideo, que claramente hace muchas décadas que no hay alguien que su vocación, su sentimiento, o sea, pensar Montevideo, mirar Montevideo y proyectar Montevideo, las intendencias, cada una, la realidad, pero claramente tenía una vocación por la ciudad, por los barrios, que no la volvimos a ver. Estábamos recordando en la pausa lo de cómo su último cargo político público fue ser Edil, después de haber sido intendente, ministro, senador, en la legislatura pasada. Todos los cuentos son que trabajaba como Edil muchísimo, estudiaba los temas. Sí, sí, no fue para figurar que se puso porque no sé qué por los votos. Lo que pasa es que de verdad tenía un amor por Montevideo. A mí me gusta mucho pensar también en su gestión, el plan de ordenamiento territorial, que después pasa a ser una inspiración para una ley nacional. Más allá de que Mariano vive ahora en la ciudad vieja, en el Teatro Solís, porque pasó a ser indivisible, mirar el Teatro Solís y no pensar en él, pero también eso, de que tenía una visión mucho más allá de la ciudad. O sea, era el departamento de Montevideo, que muchas veces viste que los intendentes se terminan centrando en la ciudad, porque, bueno, es lo que te ocupa más el día, pero Mariano tenía una visión muy linda y esa modestia, ¿no? El político de verdad, del servicio público y del amor, bueno, dedicó su vida a esto y eso, con un humor increíble además, de las veces que me tocó compartir espacio con él, siempre te sacaba una sonrisa, no importaba de lo que estabas hablando. Y, bueno, es gente irreemplazable en la política. Nico, y vas a agregar algo. No, yo justamente que se han dicho cosas, yo me voy por el lado del individuo republicano que era, de la mano tendida, y representa justamente la antítesis de lo que a veces estamos viendo actualmente, de la grieta, de lo más antigrieta que hay. Tuve una relación con él cuando estaba en el gobierno, yo, y el intendente, y después ocasionalmente lo vi en algunos eventos que estuvimos trabajando en algunos temas vinculados a temas de drogas, así de eso, y siempre tuvo una gran generosidad, un gran respeto, y el respeto también por lo que es la política, ¿no? Porque eso te decía tú, Romina, que su último cargo sea ser edil, cuando en realidad es el primer cargo, el cargo que casi todo el mundo que inicia la carrera política, es el que tiene, y seguramente no quiere volver a eso. Habla justamente de lo que es la entrega, la entrega en la política. Entonces yo creo que destacar esto último, cuando la reivindicación de la política, es la reivindicación de su persona y su gesto, es decir, el decir, yo soy el que cabeza la lista de Diles, en una persona que tenía todas las, digamos, las cocardas ya puestas, y que probablemente otro diría, no, o sea, yo no estoy para esto, hacerlo demuestra respeto, demuestra vocación, y sobre todo demuestra humildad. Leonardo Costa, Agustín Iturralde, Martina Casas, Santiago Soto, gracias a los cuatro, ¿eh? Un placer, nos reencontramos en los próximos días. Un gusto. Bienvenida Martina. Bueno, muchas gracias, la verdad que muy a gusto hoy. Bueno, gracias, gracias por aceptar la invitación.